¡Eso! 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 Me rompí el canal, seguía su luz, le rompí el corazón, no me dio su mejor, ¡o que era con su vela! Que una vez en la mujer le lloré al confieso, Que otro nada feliz, nada que de raíz de mi vida y un corazón Si me pone un mal, yo le pregunto las penas Cuando me hace llorar, cuando me hace llorar, son las veces de fecha Que hombre es mi amor y de macho mi fama Cuando me hace llorar, cuando me hace llorar, cuando me hace llorar Y el patrino, el patrino de la ama ¡Gracias!